Bueno, no sé, los petos rojos y los verdes y los blancos, ¿vale? Entonces, vamos a coger el dado, lo tiramos y los amarillos empiezan desde la casilla número 10, los rojos desde la 15, los verdes desde la 20 y los azules desde la 5. Si tiro el dado y me sale un 2, pues tengo que avanzar dos casillas 6 y 7. Evidentemente, las que están tachadas no cuentan como casillas, ¿lo entendéis? Si, por ejemplo, yo soy el azul y empiezo por el 5 y saco un 2 y me toca el 7, tengo que buscar la prueba 7 que está pegada a la pared, leerla y hacerla. Una vez que la hago y la he completado bien, haciendo todos los requisitos que hay en la prueba, vengo y vuelvo a tirar el dado. ¿Todo entendido? Después, si sale, ¿qué? Si todo el grupo junto y todo el grupo tiene que hacer la prueba. Si sale un 6, el 6 no vale, no cuento 6 números, sino que indica que puedo volver a tirar. Solo valen los números del 1 al 5, ¿perfecto? ¿Alguien tiene que verificar que he pasado la prueba? Eh, en las mismas pruebas lo pone. Esperamos, que yo voy a estar desvirando todo el rato. ¿Quién empieza? ¿Qué equipo quiere empezar? Nosotros. No sé quién. A ver, sin peto, sin peto. ¡Amarillo! 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 No lo cojo a la 20. No, pues ahora, lo que quiero a por las dos. No, 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 no. ¿Hacía de este clase? ¿Lo puedo dar? ¿Lo puedo dar? ¿Lo probar? Yo me cogí el bol. ¡Ah, que te toques yo, yo! No lo dejéis de ir acá porque es que yo y el coje. No, 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 no puedo enter. ¿Lena, cuando tenía 7? ¿Qué ha hecho? Una de las casas, cogerla 1 a 1, no mire ahí el recho, ¿vale? Pero será... ¿Qué pasa? ¿Será 1 a 2? Espérate, ¿por qué? ¿Es tan nuevo que la película? Pues, pues ya... ¿Estás con el hipopote? Yo pienso yo, ¿vale? Venga, hasta que... Ya, a la primera, si es que soy un... Espérate, Astora, espérate, Astora. Hazlo. A ver... A ver, a la primera. ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos! ¡Vale, dale! ¡Vamos! ¡Vale, dale! ¡Vir a mano... ¡Venga, venga, con el bolso! ¡Bien, bromeo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! María, que hay que llegar a final de curso. No, 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 no. ¡Venga! 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 ¡Ánimo! ¡Venga! ¡Una, dos, tres! Está grabado, ¿no? ¡Aaah! ¡Aarraba! ¡Vale! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Vale! ¡Saltó! ¡Vale! ¡Vale! 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10. Joder ¿la que hago? Sí. ¡No! ¡No! ¡No la hago! ¡No! El Rádio tiene que ponérselo loco. ¡Ah,él no le das! ¡Suscríbete! 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 Elena, ¿a dónde? Un baile de una canción ¡Suscríbete! ¿A qué? ¡Eh, eh! ¿Cuánto ven? ¡Diez! ¡Vale, pues! ¡Mierda! ¿Para ser? ¡Equipo! ¡Equipo! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Alás! ¡Cuidado los soonestos! ¡Bravo! 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 ¿Sí, sí? ¡Fuuu!